Desde Alemania, donde inicia una gira por Europa, el presidente Juan Manuel Santos señaló que él cree que habrá una segunda vuelta en las elecciones a la presidencia. Francis Sepúlveda con los detalles desde Berlín. Muy buenas tardes compañeros, los saludo desde Berlín, donde inicia esta visita oficial del presidente Juan Manuel Santos a Alemania y una gira a otros países de Europa. Se reunió con 30 empresarios alemanes, donde les dio un parte de tranquilidad frente a la economía de nuestro país y sus inversiones. También habló de la contienda electoral que se viene en las próximas semanas, sin mencionar a candidatos algunos, dijo que sí habrá una segunda vuelta. También les habló del proceso de paz con el ELN y donde va a ser reanudada esas conversaciones mañana en Cuba, luego de que Ecuador quitara su respaldo como sede. El presidente Juan Manuel Santos, presidente de Berlín, el presidente de Berlín, El presidente Santos se reunió en horas de la mañana con su homólogo de Alemania, Frank Walter Estermeyer, donde le vino a agradecer ese constante apoyo al proceso de paz y ahora durante la implementación de los acuerdos de paz en lo que es el post-conflicto. Desde Berlín, Alemania, sigan ustedes en estudio, Francis Melena Sepúlveda para Noticias del Mediodía.